Hola futboleros, estamos aquí con otro partido, en este caso también por la Copa de Verano, entre Racing Club y Temperley, en el Estadio José María Minela de Mar del Plata, en el Duelo del Sur también, dos equipos del Sur de Gran Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, árbitraje del señor Pitana, señor Lucero, señor Sánchez su asistente y el señor cuarto árbitro Brocci. Bueno, el Racing Club viene ganando la 3 a 1 Gimnasia de la Plata por último partido de la Liga, los demás son amistosos, o bueno, torneos de verano, 2 a 2 empataba con Newells de visita, 1 a 0 perdía con Independiente de local, 2 a 1 le ganaba a Boca, y 1 a 1 empataba con Talleres de Córdoba por la Liga, el Temperley viene peleando el descenso, viene de ganarle 2 a 1 a Tigre, empató 2 a 2 con Argentino Junior de visita, 1 a 0 le ganó a San Martínez San Juan de local, 2 por Liga, 0 a 0 empató con Banfield, y pérdida 4 a 1 de local frente a Defensa y Justicia, ese es el panorama que tiene el Gasolero, que tiene que hacer puntos, Racing está décimo cuarto en la tabla, con 16 unidades, Gasolero vigésimo tercero, con 12 unidades en tabla, en la primera edición, ahora van a medirse con respecto a lo que se llama, a ver cómo andan después de la pretemporada, siempre el primer partido después de la pretemporada, pero bueno, como siempre abajo en descripción tenés el link para el aporte futbolero, no te olvides de aportar, para la mantención del canal, para el crecimiento, y eso también te da la posibilidad de sumarte al grupo de Whatsapp futboleros reales, así que, donde se hablamos toda la parte de apuestas, todo lo que es los pronósticos, predicciones, más que nada van por ahí, sobre todo las preguntas, así que bueno, a ver si los esperamos, bueno, la formación del, recordemos que tiene nuevo técnico, y también tiene un representante técnico, que es Milito, y Eduardo Chacho Coudé, técnico de Racing, que eso garantiza un buen fútbol, y recordemos según nosotros, nuestro humilde idea, el mejor jugador de Argentina hoy por hoy, y que está jugando en Argentina, que es Lautaro Martínez, un jugador realmente extraordinario, no sé cómo puede jugar todavía acá en la Argentina, es un jugador realmente para, suerte para Argentina, que lo puede disfrutar otro campeonato, o la segunda parte, porque es un jugador realmente exquisito. Racing Bayern con Juan Muzo, Renzo Sarabia, Julián López, Lucas Orban, Brian Mancilla, Neri Cardoso, Neri Domínguez, Diego González, Gonzalo Córdoba, Lisandro López y Lautaro Martínez de Caudet, Josué Ayala, Portería Temperley, Sifo, Gastón Aguirre, Ignacio Bojino, Marcos Pinto, Fernando Brandán, Adrián Agarregui, Rodrigo Diciancio, Emiliano Osuna, Fabián Muñoz, y Juan Sánchez Sotero, o lo del gato Gastón Esmerado, Néstor Pitán, el árbitro, José María Minela, de Mar del Plata, en el estadio, 22-10, la hora de inicio. Bueno, yo creo que, entre 2-0 a 3-0 va a ganar Racing Club, vamos a decir, un 2-0, con este chico, Lautaro Martínez, que es realmente una joya, que más posibilidades tiene que marcar, 60% verano, 60% para Racing, 30% empate, 10% Temperley, recordemos que lo verano, y que esté Pitana, ayuda un poco al empate, pero, igual yo creo que Racing tiene todas las ganas, Bueno, nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol para todos. Ah, no me quería olvidar, si no le quedó claro, toda la parte, de las apuestas, del grupo de WhatsApp, por teléfono, de futboleros reales, abajo en descripción, tenés mi link, para el Facebook mío, mi Facebook personal, cualquier duda, te sumás al Facebook personal, y me decís, cómo me sumo al grupo de WhatsApp, y yo te indico. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo de gol, ahora sí, final para todos.